Hola, hola, ella también, ¿verdad? Hoy quiero que vean esto, es chocolate con agua, hecho de manera artesanalmente. Estamos preparando unas playudas deliciosas con un huevito que va a ir adentro. No está muy fría, no está tan fría. Ahí está, van a tomar el huevito y cuando se infla la tortilla lo que hacen es abrirlo con hoja santa, ahí está. Repase con el puro vapor, ahí el huevo va. ¿Salecita le pusieron? Sí. Y ya, y queda como esto, algo así. ¡Qué fuego! Les quiero enseñar el alebreje que hice, es un armadillo. ¿Qué les parece? Los chalos, cuincles, bebé, hola Poppy, hola mi amor, por acá había otro, eh nene, Karen tiene uno, oh mi amor, esto es una nena. Y esto está impresionantemente, eh, relajante. Sí, es una buena terapia. Es verdad. Quiero que vean esto que hice, mi colibrí, les gusta, o sea, mis manos, o sea, están todas manchaditas. Así está. ¿Ven qué? Este es un maíz morado, está saliendo, o sea, estos son los normales, pero acá hay uno moradito. Quiero que vean lo que nos acaban de traer, unas conchas. Yo no lo vi, esta. Esta negrita, es como gris. Y esta, no las mostré. En este momento voy a probar la conchita, elegí un cachito de la negra. Una infusión de romero, jengibre, son bactericidas naturales. Muy bien. Además que nos ayuda a tener buen aroma en la mano. Ok. Amo el romero. Muy bien, tengan sus peas, estoy tomando un cafecito de la olla. Qué listo, ahora. ¿Quién es esta pequeñita, Less? Estoy. Es una preciosura, no tiene nombre, pero me encanta la merda. Es como Kumi. La Kumi. Ay, no, mi mano. Kumi presión bajita. Yeah. Y Sí. Sí. Gracias. Sí. 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 ¡Suscríbete!